Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 6 de las noticias semanales. Antes de empezar con esta ATV, recordaros como siempre que tenéis nuestros enlaces de referidos aquí abajo en la descripción del vídeo. Y ahora sí que sí, empecemos. Pues empezamos precisamente hablando de lo que llaman o denominan como Actor Status System. Que no es otra cosa que la propia supervivencia de tu personaje, los beneficios y las dificultades que vas a ir sufriendo dependiendo de si haces o no tus necesidades. Las fisiológicas, obviamente. Desde el principio nos dejan bien clarito que Star Citizen no es un juego de supervivencia. Otros juegos usan esto como foco principal, mientras que aquí pues es digamos que una mecánica más, una mecánica añadida a este gameplay. La idea es que de alguna manera los jugadores tengan una reacción diferente dependiendo de los diferentes ambientes a los que se enfrentan. Los primeros estados para añadir serían la hipotermia, en el caso de los lugares completamente congelados, y su contrario, la hipertermia, el cual pues serían lugares con mucha humedad y temperatura. Y bueno, para llevar todo esto a cabo han tenido que estudiar qué efectos tienen todos estos estados en los seres humanos. En principio, el funcionamiento es muy sencillo. Cada planeta tiene una temperatura estándar que se puede ver modificada por la humedad, la altura y el viento. Esta se compara con la temperatura del cuerpo y si hay diferencias muy grandes, pues aplicará un efecto. ¿En caso de la hipotermia? Bueno, pues ya sabéis, temblores, visión borrosa y todos los efectos que hemos visto en la cirizen con. Y en el caso de la hipertermia, bueno, pues un exceso de sudor que puede afectar a la visión, respiración entrecortada, y bueno, al final, en cualquier caso, las dos opciones te llevan a la muerte, si las llevas al extremo. De todas maneras, no todo va a ser malo. La comida, por ejemplo, pues te puede aplicar una serie de mejoras al personaje, una serie de beneficios. Por ejemplo, beber agua te mantendrá hidratado. Tomarte una chocolatina, pues te podrá dar resistencia. Incluso podría haber algún tipo de medicina que al masticarla, pues te aumente la regeneración de vida. En resumen, lo que quieren es que de la misma manera que eliges una nave, dependiendo del tipo de misión que vas a hacer, es decir, si vas a combatir, pues te hace falta un caza, ¿no? Y si vas a hacer comercio, pues te hace falta un transporte. Bueno, pues a la hora de explorar un planeta deberías usar una lógica similar, ¿no? Si vas a un planeta helado, pues te ibas con una armadura que te mantenga el calor. Y si vas a un lugar extremadamente caluroso, pues te conviene llevar agua y una armadura más ligera. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de lo que ellos llaman el Go-No-Go Meeting, que se podía traducir en algo así como la reunión de avance o no. Y bueno, y esto es básicamente el momento en el que tomar la decisión de si publican o no una cosa. Se reúnen los directores, la producción y los miembros del ejecutivo para que de una manera colectiva revisar las características de la cual están hablando. Esta es una manera bastante útil de llevar un control dentro del juego, ya que en otras ocasiones se han dado casos en los que los grupos que están totalmente aislados o estaban totalmente aislados unos de otros han retrasado alguna característica precisamente por la falta de comunicación. Normalmente decidir si algo se publica o no, pues depende de la calidad de lo que estén hablando. Y eso puede ser, pues con una característica o un ciclo de gameplay. Un ciclo podría ser, por ejemplo, pues ir a la tienda, comprar una multitud de minería, ir a buscar una roca, conseguir los minerales de la misma, volver, después volver a la tienda y venderlos. Eso sería un ciclo, ¿no? Pues nada, han visto que esto puede enriquecer el juego y, bueno, sencillamente lo que van a hacer es ponerlo en manos de los jugadores que, por supuesto, también se necesita un feedback de ellos. La cuestión es que en muchas ocasiones saben que hay partes que no están perfectas, pero es que precisamente esa también es la razón por la que lo publican y lo ponen al alcance de los jugadores. Y es que buscan ese feedback, buscan esa información para saber cómo mejorar la característica y para saber por dónde prefieren los jugadores, bueno, pues que sea diseñada. También nos comentan que desde un punto de vista del trabajador, a ellos les frustra cuando tienen una característica que está prácticamente terminada y esta se retrasa por no llegar a un mínimo de calidad. Por lo tanto, deben de sacarla del roadmap. Y eso, pues, obviamente no les gusta, no solo a nosotros, sino que a ellos tampoco. Los propios directores explican que hay veces que, bueno, meter una característica a medio completar generaría más problemas y más bugs que beneficios. De hecho, han querido poner como ejemplo el nuevo sistema de selección de objetivos. Este sistema que fue retrasado, en realidad sí está terminado y funciona perfectamente. Pero la interfaz asociada a él ahora mismo es bastante mala. Y la razón de retrasarlo es para que se haga con la actualización de la interfaz de Building Blocks. Así que, en definitiva, se ha retrasado para que la experiencia sea mejor. Explican que, bueno, que este caso, por ejemplo, ya no era que no funcionase bien la característica, sino que ellos lo que esperan es que tenga un buen impacto para la comunidad y que no sea algo mediocre o que pase por alto. Prefieren darnos una pequeñita decepción a favor de una gran publicación que mejore a toda la comunidad más adelante. Hasta aquí el Insight de Star Citizen y ahora vamos a hablar un poco de las novedades de la página web, como por ejemplo esta guía para el viajero, hablando de Caliope, Clio y Uterpe, que son esas lunas de Microtech que vienen para la 3.9 y que son las primeras lunas que están hechas completamente con la nueva tecnología V4, a diferencia del resto de planetas y lunas que han sido un avance. Ya estaban hechas y lo que han hecho es actualizarlas, pues están hechas al completo con la V4. Estas lunas, igual que Microtech, están bastante congeladas y son un peligro y una belleza, pero hay que tener cuidado allá donde vayáis. Empezaríamos con Stanton 4A, que sería Caliope. Estaremos ante uno de los lugares más fríos de todo el sistema Stanton, en el cual, bueno, pues ya nos dicen que pasar una noche en la cara oculta puede ser una de las experiencias de supervivencia más complicadas que se podría tener. Y tenemos aquí unas pequeñas muestras de imagen, del contenido, y como podemos ver, es esencialmente un lugar rocoso y congelado. O sea, típico lugar al que nos apetece darnos una vuelta. Seguimos avanzando y vamos a la siguiente luna. Pasamos a ver Clio. Bueno, pues Clio esencialmente es un planeta igual de helado que los anteriores, se diferencia por tener un océano líquido y por tener una atmósfera con un ligero tono rosáceo, lo cual le da un toque único dentro de las dos lunas y también dentro de todo el planeta Stanton. Más allá de eso, bueno, pues no deja de ser una luna bastante congelada, muy acorde a los biomas que encontramos en Microtech. Pasamos entonces a seguir echando un vistazo. La siguiente luna es Euterpe, en español UTP, no sé cómo la llamarán ellos. La característica principal de esta luna es esencialmente su mar, pero congelado. Es decir, este planeta tiene un océano totalmente congelado y enormes zonas en las que están expuestas esas rocas, temperaturas bajo cero, es decir, una luna congelada más, que tiene unas formaciones rocosas diferentes a las de las demás, así que también tiene su pequeño toque. Y en definitiva, y ya más allá del lore del juego, esto está claro que está bien porque sirve para hacerse una biblioteca a la hora de crear planetas. Hablamos ahora de una infografía que ha salido en cuanto al tema de la minería. Estamos hablando de que se han gastado 252.794 horas a bordo de naves de minería. De ellas, casi un 30% en Largo Moule, lo cual me parece sorprendente por su reciente incorporación, y un 71% en la Prospector, que es más asequible y la tiene más público. De estas, 33.486 horas han sido usadas en lo que es la minería en sí. 25% de la Moule, 26% de la multiherramienta de Great Cat y el resto en la Prospector. Me sorprende por la multiherramienta. En cuanto a rocas, un 21% de rocas se rompieron con la Multitool, un 26% con la Moule y un 53% con la Prospector. No es poco porque es 1.154.097 rocas solo con la Prospector. O sea, más de 2 millones en total. En cuanto a su eficiencia, básicamente nos dan a entender que la multiherramienta de Great Cat es útil, pero no es la más eficiente. Sin embargo, el láser que más tiempo pasa en un ratio adecuado sería la de la Prospector. Y en cuanto a las muertes, bueno, pues muertes provocadas por el propio láser de minería, 1.303 con la multiherramienta, 301. Y por último, con explosiones de roca, 612 muertes. Así que hay que tener bastante cuidadito con la minería. Pasamos ahora a hablar de, por supuesto, de la Carrack. ¿No queréis que vamos a pasar todo este día sin hablar de la Carrack? No, la Carrack ha llegado y ha llegado para quedarse. Eso sí, si no la tenéis, pues ha subido de precio. Previsible y molesto por igual. Esta nave ya sabéis que viene incluido con su rover y con su pistis, que son ese pequeño caza de exploración que puede ser actualizado a uno con un par de armas más. Si no habéis visto la nave todavía, tenemos un vídeo en la zona de Naves Express, el cual podéis echar un vistazo a su interior. Y aquí vamos a ver los precios con las variantes. Estamos hablando de Warbond, que eso es cuando metes dinero nuevo en el juego, y después el precio normal, que sería de 688 euros, lo que me sale a mí. Dependiendo de la zona, puedes bajar o subir un poco, dependiendo también de la moneda que paguéis. En cualquier caso, por ejemplo, si estamos pagando, esta es la versión Expedition, que se diferencia de la versión normal exclusivamente por la skin, es decir, porque tiene un acabado de pintura blanco y rojo en lugar de gris. Lo digo por si estáis pensando en... Al final la diferencia entre una nave y otro creo que son 25 euros, así que te están cobrando unos 25 euros y lo que quieres es, en lugar de que tu nave sea gris, sea blanca. Eso ya corre a decisión del comprador. En cuanto a la Piscis, también tenemos la opción de comprarla en individual. Sale por un precio de 50 euros y eso sí, viene con un tiempo de seguro de 6 meses. Y por último, si sois unos fanáticos de la exploración y queréis tener un pack con varias opciones, bueno, pues se están ofreciendo por un módico precio de entre 1.100 y 1.200 euros una serie de naves, las cuales vamos a ver ahora, que sería evidentemente la Carrack, su C-8 incluido, un Thumbryl, Terrapin, una Dragonfly, una moto y un Freelancer Durr. Por último, pero no menos importante, la 382 ha sido publicada y esta trae un par de cosas importantes. La primera es la persistencia a largo plazo. Esto es clave porque por fin vais a poder permitiros hacer esas compras y esas ventas y que eso permanezca en vuestras cuentas, aunque ellos ya han dicho que se reservan el hecho de que van a resetear o pueden resetear en cualquier momento, así que cuando ocurra, que ocurrirá, pues ya lo avisarán con antelación. Bueno, señores, y eso ha sido todo. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, como siempre, like, comentario, suscribiros si no estáis suscritos. Se despide el ciudadano Martial y el ciudadano Anubis. Chicos, nos vemos en el universo. Hasta pronto. ¡Aplausos! 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 Y estamos aquí reunidos con Chris Roberts. No hace falta presentación, subid el precio, a todo. ¿Dos skins para llevar? Díganos entonces, ¿cuál es su secreto? Bueno, la cuestión es que yo le pongo precio a cualquier cosa que se me ocurra. Por ejemplo, a ver, yo hoy vengo disfrazado de Carrack porque voy de gris, pero si quisiera cobrar un poco más, pues diría, voy a sacar una skin blanca y cobrarla a 25 pavos. Y la gente dice, ¿pero cómo cobras eso? Bueno, es que los yates no se pagan solos. De yates, yo juraría que esto va de crear un juego. Mmm, sí, sí. ¡No! 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 ¡Suscríbete!